Hola, ¿quién está grabando? El video está grabando, ¿eh? Y ya me estoy largo a la cámara, que estoy grabando Ay, Santi, Santi, que es parte de esto Que es parte de esto, que es parte de esto Hola Mira Mira Campeque, pero te cuento que ahí hay camara y te estoy haciendo Dime, mamba, cojones, ¿por tanto? Aquí va el frío, mirad Santi no, Santi no De hecho, por favor, vamos la hora ¿Está muy largo a la cámara? ¿Qué, lo está grabando? No, que yo, yo lo grabé, yo lo grabé El perico El perico que nos cae Para el lado, para el lado Mira el perico que no cae Mira el perico que no cae 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 ¿Y por qué no? Para que cae Para que cae, para que cae no me hagas Esa es la foto, esa es la foto La siguiente ¡Santi! ¡Santi! Agualo, agualo Claro, y te ha escondido tras mi hija Ni obvio Vamos a moverlo ¡Ey! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡El perico que no cae! ¡El perico que no cae! Venga, espera ¡Felicidades! ¡No! ¡¿Qué cara no vaya a poner para la foto? ¿Qué cara no vaya a poner para la foto? Vamos a ponernos agi para la foto Vamos a ponernos agi para la foto Vamos a ponernos en plan postura para la foto Venga que postura ponemos para la foto Agi Después no me voy a hacer postura Voy a tener